Ángel de mi amor El odio son que alegra mi vida Llenando de dicha a mi amante corazón Muchacha gentil de mi ensoñación Muy cerca de ti Rezo mi oración Y agudo diré En alas del viento Todo lo que siento Todo mi querer La delicia de nuestro amor En un cielo de dicha sentir Son tus labios banales de miel Tus dos manos de rosa y jazmín Tienes bloco de tu mirar De su yuga con honda pasión Tienes una mujer ideal Ángel de mi amor En voz de tu amor Yo contigo iré No hay sueño mejor Que nuestro querer Un mundo feliz Que fue nuestro anhelo Hoy de dicha celeste Brilla su pleno al fin Muchacha gentil de mi ensoñación Muchacha gentil de mi ensoñación Muy cerca de ti Rezo mi oración Y agudo diré En alas del viento Todo lo que siento Todo lo que siento Todo mi querer La delicia de nuestro amor En un cielo de dicha sentir Son tus labios banales de miel Y tus manos de rosa y jazmín En el grupo de tu mirar De su yuga con honda pasión Tienes una mujer ideal Ángel de mi amor